Pablo Iglesias Turrión es ese ser mitológico que puedes encontrar en las tascas más exclusivas y concurridas de Lavapiés. Y si eres una mujer, tal vez entone para ti su voz de telepredicador y te diga que te espera refrescándose en el baño. O a lo mejor no, a lo mejor lo que te dice es que la justicia en España está corrompida porque fíjate que ha tenido mala suerte, mala pata. Ay, Dios mío, que su padre resulta que va a tener que soportar que cualquier hijo de vecino le llame terrorista y le recuerde su pasado. Cayetana Álvarez de Toledo le gana el pulso al señor Pablo Iglesias y la acompaña. Y yo me congratulo. Lo triste del asunto es que en las cabezas podemitas ni siquiera se encuentra la opción de contrastar las cosas, de investigar las cosas, de verificar las cosas. Y todo el mundo puede cometer errores, pero cuando se convierte en una constante, lo que uno puede pensar es que esta gente no está por la labor de contrastar absolutamente nada, que no son pequeñas pifias, que sencillamente es puro y duro fanatismo. El tema, el asunto, es que si Pablo Iglesias Turrión quiere que todos sus acólitos digan que la justicia en España está corrompida porque su padre ha sido condenado a... y que se le puede decir tranquila y libremente que era un frapero, un terrorista. Lo único que Pablo Iglesias tiene que hacer es tuitear la justicia en España. Está corrompida. Fijaos, camaradas, cómo nos acechan, cómo nos persiguen, cómo constantemente las cloacas mediáticas, las cloacas periodísticas, inda, ok, diario y todo lo que sea que no le toque las palmas. Fíjate, en este momento incluso Ferreras está en su diana. Todo lo que tiene que hacer Pablo Iglesias es escribir lo que toda la caterva que le sigue debe decir al día siguiente. Y tiene que ser complicado que uno no se vuelva loco de poder cuando sabe que solamente tiene que entonar dos líneas para que todo el mundo unas horas más tarde entone esas mismas líneas e incluso las adorne y las recrudezca. El padre de Pablo Iglesias era frapero. Pablo Iglesias se ha jactado de que su padre era frapero. Si Cayetana le dice en la cara a este señor que su padre era un frapero, pues Pablo Iglesias tendría que asumir la realidad máxime cuando ha sido él el primero que se ha jactado de ello. Pero es que Cayetana escuece mucho. Escuece mucho aunque Feijóo parece que no entiende que Cayetana escuece mucho o a lo mejor es que le extasía el soberano poderío que tiene Cayetana Álvarez de Toledo y lo bien preparada que está. Por eso la deja prácticamente detrás de la columna que habito a la sazón. Tania. Tania Sánchez. ¿Cómo está la Tania Sánchez? ¿Cómo está Rivas Bacia Madrid? Bueno. ¿Cuál es el asunto, chicos? El asunto es que tratamos de mantener una guerra cultural con personas que no tienen unos mínimos cánones de decencia y que sea lo que sea lo que suceda siempre van a hacer o van a emprender la huida hacia adelante. Ahora vivimos en una constante ola que no deja de tener una cresta distinta a cada momento, que no deja de tener unos picos marcadísimos de desmembramiento de la realidad, de resquebrajamiento de cualquier ápice de un mínimo rigor para poder defender una cosa o la otra. A día de hoy yo te puedo decir qué opinas sobre Obama y qué opinas sobre Trump. Obama, antes de llegar a la Casa Blanca, dijo que acabaría con todas las guerras que tenía en movimiento George Bush. George Bush dejó la Casa Blanca y Obama llegó a la Casa Blanca. Y entonces lo que pasó es que Barack Obama extendió unas alas llenas de pétalos de flores y de brilli brilli y empezó a zanjar guerra tras guerra hasta que todo el planeta vibraba en la más absoluta y delicada paz. Eso es como se cuenta el asunto. La realidad, y creo que el New York Times aún no es un medio preferentemente de derechas, pero hasta el New York Times habla de esto. La realidad es que Barack Obama no zanjó una sola guerra. Es que Barack Obama estuvo ocho años en guerras constantemente. Es que hay datos que dicen que Barack Obama lanzaba una bomba cada 20 minutos. Es que Barack Obama invadió siete países en ocho años. Y si te hablan de Trump, dirás, Trump, es que Trump es un fascista y es un misógino porque le tocó el culo a no sé quién y porque Trump es que lo odia a los mexicanos y porque Trump. Y entonces uno empieza, ¿no? Y cada vez que tú lo cuentas, añades un dato más sobre Trump, que hace que el discurso constantemente se esté resquebrajando y sea, en España le llamábamos el teléfono escacharrao. Sí, el teléfono estropeado, desbaratado, que comienza un mensaje en la parte del círculo y al final del círculo pues resulta que el mensaje es otro porque cada uno escucha una cosa distinta. Una cosa parecida. Si yo te hablo de Trump, tú dirás, pues mientras Barack Obama tenía su arpa y lanzaba rayos de amor para que la paz llegara a cualquier rincón del mundo. Trump tenía un tridente con un rabo y lanzaba a fuego por los ojos y entonces las batallas y las guerras se libraban por doquier. Y la realidad es que durante el mandato de Donald Trump se firmaron seis acuerdos de paz. Ahora tú que me ves tienes dos opciones. Contrastar esta información o decir, Saúl era uno de esos demonios que Trump llevaba porque es un fascista, porque ¿sabes qué pasa? Que hemos llegado a ese momento en el que patalea más un zurdo cuando le dicen las realidades que un niño cuando le explican que los reyes magos son su papá y su mamá. Patalea más. Estamos constantemente teniendo que alimentar ideas, postulados y realidades que nada en absoluto tienen que ver con nada que se parezca a una santa realidad. A día de hoy tenemos unos titulares maravillosos como que Sánchez sale a jugar a la petanca con los jubilados porque le adoran, ¿no? Los jubilados. Antes salían a darle de comer a las palomas. Iban al parque con una bolsa con pan desmigado y se lo tiraban a las palomas. Alimentaban a las palomas y así el jubilado pensaba sigo provocando algo bueno en el mundo, sigo perteneciendo a ese círculo de personas que son proactivas. A pesar de ser jubilado y de estar en la recta final de mi vida yo salgo y alimento a las palomas. Ahora parece ser que no. Parece que ahora los jubilados se congregan para buscar a su tan anhelado Führer Pedro Sánchez. Resulta que ahora se ha puesto a jugar a la petanca con 5 o 6 jubilados y resulta que todos son cargos o la mayoría son cargos del PSOE. Fíjate cómo están las cosas, fíjate cómo el tablero está inclinado. Que te pongo algunos acontecimientos del 2022 sobre la mesa. ¿Tú te imaginas qué hubiera sucedido si no hubiera sido Mónica Oltra, sino Isabel Díaz Ayuso, la persona acusada de encubrir los abusos sexuales a una menor tutelada en Valencia? ¿Te imaginas qué hubiera pasado en las calles si Isabel Díaz Ayuso mínimamente hubiera salido en cualquier panfleto, en dos líneas, en las que se la pusiera en la diana explicando que tal vez en aquel momento podría haber tenido algo que ver con encubrir esos abusos sexuales a una menor? ¿Eres capaz de imaginar cómo hubieran ardido las calles? ¿Tú eres capaz de imaginar cómo arderían las calles si no doscientas que van ya, sino una sola persona, un solo violador, un solo violador hubiera visto rebajada su pena debido a una ley que hubiera escrito la derecha? En ese tablero estamos jugando. Ahora ya ni siquiera hay vergüenzas que cubrir porque ni siquiera hay una manipulación discreta, no hay una manipulación elaborada, no hay una manipulación delicada, sutil. Sí, ahora no. Ahora tienes a la estúpida de Greta, zombie, en unas fotos siendo detenida por la policía porque Greta Zumberg es muy rebelde, joder, está muy enfadada porque estamos contaminando el mundo y Greta no puede consentirlo. Antes, al menos, habrían dicho, Greta, pon cara así como la que tú tienes siempre, Greta, tú pon tu cara de siempre, que es como si estuvieras estreñida de seis semanas, esa cara, y nosotros te agarramos, te sacamos y así eres un símbolo. Pues no, no, ahora ya te puedes encontrar las fotos de Greta, abrazada con los policías, la están sujetando, la están llevando en volandas, parece, hoy decía Roberto Vaquero que parece, o ayer, no recuerdo bien, que la llevaban en la sillita de la reina que se hacía cuando éramos niños, la sillita de la reina, ¿no? Encaramabas a alguien en los brazos y la llevabas así como, pues así la llevan, y ella mirando a cámara como, sí, como Pablo Iglesias, en sus fotos que tiene así en blanco y negro con la melena al viento, está mirando a la cámara como, chicos, mientras los mares y los bosques y los ríos terminan de existir porque el ser humano es malo, yo estoy siendo detenida, porque yo velo por vuestros intereses, porque yo, Greta, velo por el planeta, ¿eh? ¿Has visto cómo rima Greta? Greta rima con todo, hasta con Bragueta. Y bueno, espero todo este batiburrillo, solamente quiero decirte que trata tu persona racional, coherente, trata de mantener la serenidad a la hora de debatir o a la hora de librar esta batalla cultural porque estamos en un tablero con unas fichas distintas a las que tenemos enfrente. Con un tablero que está inclinado hacia un lado constantemente. Y ya es hora de que tengamos claro que lo que tenemos delante no es un adversario, sino en muchos casos un enemigo que está desesperadamente ansioso por acabar con todas y cada una de nuestras libertades. Nada más por hoy, me despido y de momento voy a refrescarme al baño. Chao, baby. Chao. 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 Gracias.